¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de Salgustame. El día de hoy vamos a jugar los nuevos videos de Skari Teacher. Y vamos a hacerle una super broma a la Teacher con unos explosivos. Porque los vamos a meter dentro de unas frutas para que cuando las coja, ¡boom! ¡boom! ¡exploten! Exploten, cuando agarre las frutas exploten. Mira, y las estás cogiendo. ¿Ves? Esas son como manzanas, ¿cierto? Sí, son como manzanas. Solo que manzanas como viejas, como sucias. ¿Como viejas, como sucias? ¿O serán cerezas? ¿Cerezas o manzanas? ¿Mirán más? Bueno chicos, vamos a necesitar de herramientas los explosivos, pero como están escondidos, tenemos que encontrar la llave que está en la cocina. Entonces nos vamos por aquí encima del segundo piso porque la Teacher está en el primer piso y nos ve. Entonces entramos por el lugar secreto de la cocina. Y nos tenemos que salir corriendo. Aquí está la llave, ya la encontramos. Ay, pero yo quiero darle como un pastelazo a la Teacher. ¿Le damos el pastelazo? Bueno. A ver, vamos y la buscamos. Ya tenemos la llave, ya vieron que la llave está en la cocina. A ver, ten cuidado para pegarla de sorpresa. A ver, vamos. Va subiendo, va subiendo. Vamos. Oye, oye, ven, oye, oye. Oye, Teacher, ven. Oye. Oye, vuelvo a ver. Toma tu pastelazo, Teacher. Quedó con la panza toda sucia. Ah, no, ya se la limpió. Ya se la limpió. ¿Cómo será que le hace para limpiarla tan rápido? Uy, yo no sé. Entonces vamos a utilizar... El destornillador. Este destornillador de pala para abrir las frutas y poder meter los explosivos. Entonces venimos al cuarto que queda aquí, en frente del de la Teacher, y abrimos este candado para sacar los explosivos. Este es como un cuarto de visitas, ¿no, Santi? No. Sí, es como una habitación de visitas, ¿verdad? Sí, se parece porque este no es el cuarto de la Teacher, tiene una cama igual. Listo, abrimos el candado y sacamos todos los explosivos. Ahora tenemos que abrir huecos en las frutas para poder introducir los explosivos. Ya se que explote. Ay, la Teacher está saliendo del baño de ella. Ay, casi nos pilla. Casi nos ve. A ver. ¿Qué hay acá? Nada, nada. Listo. Salgamos. No nos vio. No nos vio. Y ahora, porque la puerta está abierta. Ay, ya la Teacher se fue para el patio de atrás. Ya podemos devolvernos y bajar a la cocina. Bajemos a la cocina. Bajemos a la cocina. Por el pasado. Chicos, les mandamos muchos saludos a todos los suscriptores que nos han enviado muchos mensajitos. Mira, las frutas están en la cocina. Ah. Entonces vamos a abrirles un hueco. Y también saludos a quién. A Gabriel, a Mariana, a Luisa, a Fernanda, a todos los suscriptores que nos han dejado muchos mensajitos. Cuando le abran los huecos a las frutas, meten todos los explosivos. Y se llevan el canasto de frutas. Pero yo quiero darle otro pastelazo a la Teacher. No. Chicos, los que más comenten este video, entre más comentarios nos dejen, los vamos a tener en cuenta para saludarlos en el próximo video. Pero tienen que dejar muchos, 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 muchos para ver quiénes son los fans. ¡Mira, mira, mira! ¡Tirémosle, tirémosle el pastel! ¿Sonti? ¿Viste? ¿No se le explotó el pastel? ¿Qué pasó ahí? ¿Nos hackeó? ¿Qué pasó ahí? No le pegamos bien el pastelazo. ¿Qué pasó ahí? ¿No le dimos? Yo creo que nos hackeó. ¿Qué hizo? Bueno, chicos, tenemos que colgar el canasto de frutas en uno de los árboles para que la Teacher, cuando baje las frutas, le exploten todas. ¡Bum, bum, bum, bum! Bueno, ya saben, el que más comentarios deje, lo vamos a saludar en nuestro próximo video. Déjenos sus buenos mensajes, díganos qué juegos quieren que grabemos y nos vamos a grabar. Ah, es en el árbol de la mitad. Mira, Santi, acá es donde toca. ¿O es en este? ¿En cuál árbol es que toca colgarlos? ¡Ay! Creo que estamos perdidos. Yo creo que es en el del medio. No, yo creo que es en el del medio. No, yo creo que es en este de la mitad. No. Tienen que mirar bien. ¿Es en el de la mitad? Sí, es en el de la mitad. ¡Listo! Ya colgamos las frutas. Vamos a correr antes de que la Teacher nos atrape. A ver, subamos para ver. Ay, miren, está en la cocina. Entonces déjennos muchos, muchos, muchos likes para que más personas vean estos videos. ¿Sabes yo sola? Sí. Apóyennos con sus likes, sus comentarios. Los que más comenten, les vamos a dar una súper sorpresa en el otro video. Vamos a comentar, a comentar este video. Los queremos mucho a todos. Gracias por los buenos mensajes que nos han dado. ¡Le va a explotar! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira. Ahora las va a coger. Las va a agarrar. Ahora las está agarrando, ¿eh? ¡Oh! ¡Cata! ¡Bum! 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 Mira, cayó. ¡Bum! ¡Uy! Quedó súper mareada, ¿verdad? Sí, es verdad. Y ahora sí fue. Chicos, no olviden... Suscribirse en la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Y no olviden hacerle caso a sus papás, parten en juiciosos. Vean todos nuestros videos en nuestro canal. Todos los videos de la Sky Teacher, de la Teacher, los tenemos en nuestro canal de YouTube. Díganos qué más juegos quieren que grabemos. Los amamos mucho. ¿Qué les vas a decir, Santi? Que le hagan a sus papás y que adiós, que le dios. Que saludos a Martín. A Martín. Y a Martín, y a Martín, y a Martín, y a Matías. Los amamos mucho. Adiós, Kim. Adiós, Kim. Adiós, Kim.